D.J.B.L.O. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía. Siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría a mí mi amor un poquito de voce, relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía. Como si no sintiera nada, ahora me miro tan diferente y yo nadando encontré la corriente. Me entiende en la calle buscando, con que llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona, reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía. Ah, ah, ah